Pobladores de Nahualá bloquearon por segundo día la ruta interamericana sobre el kilómetro 157, según reportaron las autoridades. Agregan que los pobladores durmieron en la carretera para paralizar el paso, esto como medida para exigir a las autoridades que refuercen la seguridad en el sector por los ataques que han recibido por disputa territorial. Indican que continuarán bloqueando el paso hasta obtener una respuesta positiva de las autoridades. Los conflictos persisten entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, ya que ambos terrenos no se registraron como debía ser por gobiernos anteriores, generando una serie de ataques armados donde han fallecido personas.